¡Hola! Bienvenidos a Teje Fácil. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. Esta puntada es ideal para tejer gorro, un gorro. Es color verde limón. Es este, se llama preferido de la marca TAM. Aquí me marca que se teje con las agujas de cuatro y medio. Voy a utilizar unas agujas del número 4.5 o 4.5 milímetros. Es de 50% acrílico y 50% poliamida. Y es de la marca TAM. Empezamos. Para tejer esta puntada es múltiplo de cuatro más tres puntos de equilibrio más dos puntos de orilla. Y se compone de cuatro vueltas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. Yo aquí voy a montar 17 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 12, 7, 12, 15, 16, 17. Vuelta número 1. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí. Uno, dos, tres, tres revés y un derecho. Volvemos a repetir otra vez. Uno, dos, tres revés, un derecho. Volvemos a repetir otra vez. Uno, dos, tres revés, un derecho. Y terminamos con uno, dos y tres revés. Y el punto de orilla también lo tejemos al revés. Vuelta número 2. Primer punto no lo tejemos. Vamos a tejer aquí un revés y pasamos un punto, metemos nuestra aguja, sacamos una hebra, tejemos una lazada y el punto, metemos nuestra aguja en el punto y lo tejemos al derecho. Nos tienen que quedar uno, dos, tres. Tres puntos. Continuamos con uno, dos y tres revés. Volvemos a repetir otra vez. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos un punto, metemos nuestra aguja en el punto y tejemos un derecho. Nos tienen que salir tres puntos. Continuamos con uno, dos y tres revés. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos un punto, metemos nuestra aguja, sacamos una hebra, una lazada, un derecho. Y terminamos aquí con uno, dos y tres revés. Otra vez volvemos a pasar un punto, sacamos nuestra hebra, una lazada, un derecho y terminamos aquí con uno y dos revés. Vuelta número tres. Vuelta número tres. Primer punto no lo tejemos. Aquí vamos a tejer un derecho, uno, dos y tres revés. Uno, dos y tres derechos. Vamos a repetir uno, dos, tres revés. Uno, dos y tres derechos. Volvemos a repetir uno, dos, tres revés. Y uno, dos, tres derechos. Y terminamos con uno, dos, tres revés. Un derecho y el punto de orilla lo tejemos al revés. Vuelta número cuatro. Primer punto no lo tejemos. Perdón. Sí. Y aquí vamos a tejer dos puntos juntos al derecho por la parte de arriba. Recuerden que tenemos que torcer nuestros puntos. Por ejemplo, este está al revés. Este no lo vamos a torcer. Pero este como está al derecho, para tejerse al derecho, este lo vamos a torcer como si fuera al revés. Y los tomamos los dos puntos juntos por la parte de arriba y los tejemos al derecho. De esta forma. Así. Continuamos con un derecho y aquí dos puntos juntos al derecho. Continuamos con un derecho. Continuamos con un revés y aquí volvemos otra vez. Pasamos este revés, torcemos este punto y tomamos los dos puntos juntos para tejerlos al derecho. Continuamos con un derecho. Continuamos con un derecho y dos puntos juntos al derecho. Un revés. Un derecho. Un derecho. Un derecho. Y dos puntos juntos al derecho. Un derecho. Continuamos con un revés. Y volvemos a repetir aquí dos puntos juntos al derecho por la parte de arriba. un derecho dos puntos juntos al derecho y terminamos con un revés y aquí ya queda terminada nuestra muestra a terminar nuestra muestra la vuelta número uno va a empezar por el lado de revés y terminamos por el lado de derecho la vuelta número 4 vamos a repetir de la una a la cuatro y así es como se ve ya más avanzada la puntada la podemos utilizar para tejer un gorro estamos haciendo un gorro una buena que después se las voy a mostrar espero te haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias